Artículo 268. Simultáneamente con el titular del cargo de intendente, se elegirán cuatro suplentes, que serán llamados por su orden a ejercer las funciones en caso de vacancia del cargo, impedimento temporal o licencia del titular. La no aceptación del cargo por parte de un suplente le hará perder su calidad de tal, excepto que la convocatoria fuese para suplir una vacancia temporal. Si el cargo de intendente quedase vacante definitivamente y agotada la lista de suplentes, la Junta Departamental elegirá nuevo titular por mayoría absoluta del total de sus componentes y por el término complementario del periodo de gobierno en transcurso. Mientras tanto, o si la vacancia fuera temporal, el cargo será ejercido por el presidente de la Junta Departamental, siempre y cuando cumpliese con lo dispuesto por los artículos 266 y 267 y en su defecto por los vicepresidentes que reuniesen dichas condiciones. Si en la fecha en que deba asumir sus funciones no estuviese proclamado el intendente electo o fuese anulada la elección departamental quedará prorrogado el periodo del intendente cesante, hasta que se efectúe la transmisión del mando. Gracias. 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 Gracias.